Avientan los autobuses muy para afuera del carril de donde van. Y eso está mal. ¡Ora, ora, ora, ora! ¿Por qué hizo eso? ¿Qué onda con ese compa que se fue en contra? Míralo, 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 míralo. ¿Sí lo vieron? Se fue en contra. Se salió del carril. ¿Qué onda con ese coleguita? Cosari de García, dice por ahí. Ven nomás, chulada, con el dron, ¿eh? Todo por el dron, vamos a verlo. Ah, caray, un trailer. Ah, no, ya, ya. Una Cosari, ahí está, ya cargó. Ahí está, ahí está. Un vagón iba a ir flotando. Míralo, la carga de ahí. La carga de por ahí, ya la vieron, mírala. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Uy, ¿qué onda con ese compa? ¿Qué onda con esos compas? Ahí quito los 0-0. Uy, he sacado el lag. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¡Ojo! Se me metió de golpe, ¿ustedes vieron? No, hombre, compa. ¿Cómo se te ocurre meterse así de golpe? No te digo. ¿Ustedes vieron, eh? Quedó grabado ahí. Se me metió de golpe. Uy, accidente, accidente. Es que los motociclistas aquí son... Aquí son bien frescos a los motociclistas, eh. Los motociclistas son bien frescos. Se avientan bien en seco. Aplicamos los 0-0. Otro accidente. Ah, es que aquí está el accidente. Es que me metí. Me metí donde está el accidente. Creo que ya la regué, compas. Y de hecho me metí en contra. Sí, la regué. Me metí en contra. Me metí en contra valiéndome cheto. Ey, ey, ey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Arras en YouTube. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bienvenidos al primer video de una ruta. Oficialmente ruta, ¿verdad? Porque casi no acostumbró a subir videos a YouTube. Pero hemos tenido unos problemas ahí. Pero vamos a volver con más contenido para YouTube. Vamos a grabar una ruta. Vamos a manejar tranquilos. Echando la rutina por ahí por el ATS. Y en este caso, como ven, este lado de esta belleza. Traemos un W900 hoy. Y vamos a ir a entregar unas vaquitas en estas ganaderas. Traemos un full de ganaderas. Y vamos a ir en dirección a Santa Teresa. Vamos a salirte de Moctezuma. De hecho, vamos a cargar. Aquí les presento el camión. Aquí les presento el hermoso camión que vamos a traer hoy. Se los presumo. Para que le vayan viendo. Le vayan echando el ojaxo. Se vayan deleitando ese ojaxo. Con este hermoso troque. De este lado están apareciendo. De este lado están apareciendo todas mis redes sociales. Y para que me vayan a seguir. Para estar subiendo más contenido a esto que es el YouTube, ¿verdad? Entonces, acompáñenme mi raza. Vamos a cargar. Tenemos una carguita aquí adelante. Ya no sé, nos van a cargar. Entonces, vamos a aventarnos la maniobrada para que nos carguen. Ah, pero antes que nada. Espérenme, espérenme. Vamos a poner, ¿por qué no? Unas rolitas. Unas rolitas por aquí. Ahí está. Unas rolitas. Y nos vamos con las rolitas. Para cargar de este lado. Vámonos de este lado acomodando. Vamos a activar el retrovisor falso. Para ir maniobrando de aquel lado. Vamos a meter totalmente el troque. Abrirlo lo más que se pueda. Y vámonos, vámonos acomodando. Ojito por aquí, ojito por aquí. Vamos a ir acomodando todo el troque. Para que nos carguen esas vaquitas hermosas. Para llevárnoslas hasta Santa Teresa. Vamos a acomodar el troque por acá. Echarle jaxo ahí al retrovisor izquierdo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Céntralo, céntralo. Y ya nada más aviéntalo para adelante. Ya es todo. 8.22 de la mañana. Vamos a pasar a una gasolinera. Para echar el diésel. Uy, uy, uy. Novatada, novatada, novatada. Aquí están hacia adelante. Ay, así me marca que para allá sí. Ponemos a neutral. Apagamos el motorzazo. Y esperamos que nos carguen. Vámonos, échame esas vaquitas. Que ahorita nos las vamos a llevar a Moctezuma. Y listo. 8.48 de la mañana. Salimos de aquí de Moctezuma. Y vámonos dándole, mi gente. Vámonos dándole. Vamos a prender las torretonas. Las torretonas las prendemos de una vez. Y nos vamos así por lo mientras. Vámonos dándole, vámonos dándole. Échale, papá. Vamos a bajar el... El vidrio de aquel lado ya se bajó. Ahí está, ya se bajó. Vámonos, 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 raza. Salimos de aquí de Moctezuma. Con dirección a Santa Teresa. Ah, ya no les enseñé. Se me olvida, se me olvida. Discúlpenme, espérenme, miren. Ahorita aprovechamos que todavía tenemos... Tiempo. Y vamos a enseñarles. Ahora vamos a abrirles el remolque. Y vamos a enseñarles lo que traemos, mi gente. ¿Ya las vieron? Mira las vaquitas. Ahí traemos a las vaquitas, las vaquitas. Traemos doble piso de vaquitas. Ahí para que las vean, para que las vayan viendo. Vamos a salirnos por aquí. Y aquí arriba hay otro piso de vacas de este lado. Es doble piso. Y traemos dos remolques. Andamos de fuleros. Ahora andamos de fuleros ahí para que vean. Ven nomás, ven nomás, papá. Para que vean todo el remolque. Entonces, vamos a cerrarlo. Ahí está. Y ahora sí, procedemos a irnos. Vámonos, vámonos, banda. Ahora sí. Quitarle el freno de estacionamiento. Vuelve a bajar los retrovisores que se subieron. Retrovisores. Los vidrios que se cerraron. Los vidrios que se cerraron. Vámonos, vámonos. Las ventanas. Vámonos, mi raza. Acompáñenme en esta ruta del día de hoy. Para que vean la cabina. Traemos ahí al buen Michi de aquí al lado. Y traemos nuestras pertenencias aquí en esta abuelcita. Por si nos ocurre cualquier cosa. Un cambio acá en la cachimba. O sea, que aplicamos el cachimbazo loco. Pues nos cambiamos y hacemos este... Hay un cambiazo de ropa, ¿no? Métele la cuarta. Llámonos. Hoy nada más. Chequense y deleitense con este frenazo de motor. Uy, papá. Vamos a subirle un poquito más a la radio nada más. Un poquito, un poquito. Ahí está, con eso. Y vámonos, vámonos fijando. Nos fijamos de aquel lado que salgamos. De aquel lado salimos. Y de este, abas, abas, abas. Ahí viene la ambulancia. Ya que nos va a dar chance el Brian. No, hombre, pura mausa. Nos da chance. Ay, dame chance, dame chance, dame chance, chapulín. Que ahí te voy, ahí te voy. Necesitamos salir. Y está justísimo aquí. Ve, ve, ve. Y le echamos el espejazo falso. Ahí va bien, va bien el remolque. Listísimo. Vámonos, ya salimos, ya salimos. Vámonos, chiquilla. Vámonos. Mira, para que vean ahí. De Moctezuma. Vean nomás. Vean nomás. Ahí para que vayan viendo. Para que se vayan delitando con todos los... Con todo el paisaje que va apareciendo aquí. Ahí para que lo vean. Vean nomás. Vean nomás. Vean nomás. Chulada de troque. Vámonos. Marcamos la direccional. Ahí viene una patrulla enfrente. Uno de la Guardia Nacional, eh. Ojito. Ojito con el de la Guardia Nacional. Míralo. Me le pegué mucho, eh. Me le pegué mucho al vato. Vamos a pitarle. Pásale, vato. Está dejando pasar a todos. Yo no voy a dar vuelta más que más adelante. Y ni hay semáforo, eh. Nada más está esperando. No sé a qué espere. A ver. Hombre, compás. Está dejando pasar a todos. Papito, métele. Métele, papá. Después de que pasó todo el mundo. Míralo. ¿Vieron el enfrenón que se dio? No, no me digas que es vuelta aquí, no, ¿verdad? No, no es vuelta aquí. Es vuelta hasta allá, es vuelta hasta allá. Uy, ya me había asustado. Dije, está bien cerrado ahí, compa. ¿Cómo, cómo, cómo me vas a mandar por ahí? Ahora sí, aquí sí doy vuelta. Ojito por aquí, ojito por aquí. Aquí va a estar complicado. A ver, sale la primera. Aquí va a estar complicado para dar la vuelta aquí. Pero bueno, ahorita nos la vamos a ingeniar. Vamos a dar la vueltezona. Vamos a abrirnos lo más que se pueda. Que el de la moto no se aviente, por favor. Uy, vamos a aplicar yo creo que el banquetazo, eh. Uy, por ahí así. Ahí anunciamos que vamos de reversa. Epa, 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 epa. Ahí así. Y échale, papá. Mételo, 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 mételo. Banquetazo, banquetazo, ni modo. Ahí está el banquetazo. Bájalo. Eso. Vámonos, vámonos. Avíntate el full, avíntate el full. Hay ojito por ahí que no voy a pegarle. A nadie, porque si no nos van a cobrar. Ahí vamos a pegarle lo más que se pueda a la orillita de la banqueta. Para que vayan viendo. Ahí aguas. No, 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 Subaru, 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 Subaru. No lo avientes, espérate. Espérate, no te digo. Ahí está. Vámonos, mi raza. Vámonos, eso. Y vámonos, respetando el límite. Vamos a salir aquí de Mocte. Está chiquito el pueblo, eh. Nunca he ido a Moctezuma. Pero así me gustaría ir. Aguas con el tope, aguas con el tope. Aguas con el tope. Las bollitas. Ojo. Ahí está. Vámonos. Eso. A ver. Hoy no más. Falenazo de motor, papá. Falenazo de motor que se escucha. O sea, ya nos de este lado. Por si quieren pasarnos, pues que nos pasen, ¿verdad? Al cabo de nosotros todavía no traemos prisa. Epa, epa, epa. Se apagó, se apagó. Le iba frenando poquito un poco. Uy, mala metida de velocidad, eh. Me voy a echar el clutch. Me voy a echar el clutch. Vámonos, vámonos ahí con cuidado. El tráfico que ya se armó aquí de volada. Se armó un tráfico rápido, eh. Ya hay mucho tráfico. Ya se... Ya se ha de haber atorado a alguien. Ya se ha de haber atorado a alguien la más seguro. Por eso no pasan. Bájale aquí. Uy, no más. Las buenas rolitas. No, la moto lo pasa como si nada, compa. Las bien frescas. Ya nos vamos a parar en la gocelinera de aquí enfrente. No, hay semáforo. Entonces, vámonos, vámonos. Nada más vamos a fijar que no venga nadie. Pasa el Jordan. Y luego nos pasamos nosotros. Pásale, pásale. Pásale, compa. Eso. Y luego yo. Y ahorita nos metemos en la gocelinera de aquí luego luego. En el verengues. La de allá, de hecho, nos vamos a meter en la de allá. En la de más adelante. Primero, mira. En esta de por aquí. Aunque siento que sí va a estar bien cerrado. Así que voy a vetar la maniobra. Upá, por ahí. Eso. Uy, como que rozó con algo por ahí. Eso. Ahí, ahí, ahí. Apaga el motor. Y échamelo. Lléname, lléname, lléname el tanque. Lléname el tanque, compita. Ahí, llénamelo, porfa. Le faltaba no mucho. Pero todos modos prefiero ir lleno de gasolina. Digo, de gasolina de diésel. Que ir... Que más vale a que sobre que a que falte. Así que vámonos. Más vale a que sobre que falte. Uy, 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 uy. Qué belleza. No lo apague el freno del motor. Déjalo, apago. Lo saben, lo saben. Ojo, por ahí. Vamos a aventar el bike. Qué taxo, loco. Con tal de pasar por ahí atrásito. Sí pasa, ¿verdad? Dime qué pasa, dime qué pasa. Sí, sí pasa, sí pasa, sí pega. Digo, no pega sin ningún problema. Perfectísimo. Y vámonos, bandita. Vámonos, vámonos, vámonos. Eso, vámonos. Que tenemos una ruta larga por recorrer. Tenemos una ruta larguísima por recorrer. Ahora vamos a ir con las buenas cumbionas. Ahorita cambiamos de rolitas. A ver qué tal les parece este nuevo contenido de YouTube que piso implementar. Espero y les gustan las rutas. Que les entretenga más que nada. Que eso es lo que queremos aquí. Que entretener a la gente con un rato de rutas ahí manejando. En el American. Entonces, mientras les entretenga. Yo a todo dar y les sigo subiendo ese tipo de contenido. A ver, déjenme en los comentarios si les gustaría que siguiera subiendo rutas. En el mapa de México, Estados Unidos, en lo que ustedes quieran. Y que también, qué troque les gusta, ¿verdad? Ahí comentanme por ahí. Qué troque les gustaría que trajera. Hoy traemos este W900. Pero podemos traer el 680. Podemos traer el... El Volvo. Cual ustedes quieran. Cual ustedes quieran. Con que está disponible claramente, ¿verdad? Pero ustedes ahí déjenme en los comentarios. Qué troque les gusta. Epa, epa, epa. Por andar platicando. Qué troque les gustaría que trajera. Y... Pues, ¿por dónde les gustaría que pasara? Eso sí, ojo. Hay estados que no están. Hay estados que no están. Pero, este... Yo ahorita, ahí les muestro qué estados están disponibles. Porque no todos están aquí en el ATS. No todos están metidos en el American Truck. Pero, por donde podamos pasar. Y está disponible. Se pasa, ¿va? Ustedes nada más comentenme. Díjenme en los comentarios qué... Qué tipo de ruta quisieran. O por dónde quisiera que pasara. Que nos aventáramos una ruta. Y charlando. Contándonos... Contándonos cosillas. Casi no he hecho streams. Porque he tenido unos problemillas con el juego. Y otros que ya son personales. Pero, este... Nada... Nada muy grave, ¿verdad? Como quiera, aquí andamos. Y eso es lo importante. Ahí comentenme ustedes qué tal andan. Cómo les ha ido. Cómo les ha ido con este encierro, ¿verdad? Porque... Si es desesperado el encierro por aquí. Ya uno se desespera con eso. Me ha tocado que me desesperé. En estos días me desesperé con esto del Walmart. Porque hay mucha gente... Es que acá es curioso. Acá en San Luis... Eso es raro. Porque en... En San Luis me tocó que... Según están revisando y eso. Y... No. Fui yo solo dejando aquí a... A mi mamá. Y... No había... Había hasta familias de cuatro. Entonces... Ahí es donde me saqué. De donde dije... No, pues como... Dije... Y luego la que está revisando está hablando por teléfono. Acá bien tranquila. Y dije... No, pues como camarada. Y la verdad como que el mandado de ir solo o ir con alguien... Pues es... Es más aburrido, ¿no? O comentenme ustedes ahí... Ustedes que piensan. Que el mandado es aburrido solo o mejor... O... Es mejor acompañado. Ahí déjenme... Ahí déjenmelo saber en los comentarios. Mientras tanto... Los dejo... Ahí deleitarse... Con esta belleza. A ver nomás. Ahí les voy haciendo tomas. Ahí les voy haciendo tomas del troquezón. Ahí nomás. Ahí para que lo vayan viendo. Ay, para que vayan viendo el troquezón. El full que tenemos hoy. Está hermosísimo. Dirían unos más cromo que nada, pero... Ahí nomás. Belleza. Hombre, quien no sea amante de los troques... No entenderá este... Amor tóxico que es estas... Estas hermosuras. Estos... Estos carros. Son otra cosa, compa. Son una belleza. Ojito, ojito por ahí. Vámonos a la cabina adentro. Ahí hay unas tomas. Pero ahora no nos vamos a parar. A sacar el dron. Ahí a sacar el dron. Vámonos dándole a mejor. Que traemos un largo camino por recorrer. Ahí los dejo que se deleiten con estos viajesitos a los que les gusten. Y a los que me comentan que maneje más mejor, ¿verdad? Porque hay mucha raza que en mis streams dice que maneje bien. Es que en los streams lo utilizo para echar desmouser. Me gusta manejar bien el American porque es divertido. Es entretenido. El juego en sí es... Es diversión pura. Pero... De vez en cuando me gusta estar acá echando desmouser. Más en los streams. En los streams me gusta estar echando... Echando a Spapai con la raza. Ir al ir al ir al autobús. Ir al autobús. Qué malos son los... Son los... Son la inteligencia artificial. Avientan los autobuses muy para afuera del carril de donde van. Y eso está mal. Ahora, 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 ahora. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esa compa que se fue en contra? Míralo, 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 míralo. ¿Sí lo vieron? Se fue en contra. Se salió del carril. ¿Qué onda con ese coleguita? Con la colegancia. Anda... Anda bien periqueada la colegancia. Bien temprano y ya bien alterados, no te digo. Bien temprano y ya bien alterados, hombre. Vámonos, 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 vámonos. Ándale. Vamos a meterle la 13 y nos vamos en esa. En la 13, ya va. Y nos vamos en esa. Traemos doble GPS. No le pude quitar el de este lado. Hay una opción, pero no la encuentro. Para meterle más cronómetros de la expresión de las llantas y eso. Luego lo investigaré. Por lo mientras, vamos a disfrutar este, esta belleza, este paisaje hermoso que tenemos ahorita. Ojito por ahí. Vámonos por la orillita para no invadir el carril izquierdo. Y vámonos. Les voy intercalando entre tomas. Ahí les voy intercalando en tomas para que vayan viendo el troque y vayan viendo la carretera, ¿verdad? Que vayan viendo todo. Que a la raza le gusta ver a todo. De todo, de todo. Ay, no más. Avanzados por aquí, mordiendo raya. Vamos a morder raya, vamos a morder raya. Está en las curbonas, porque si no, invadimos carril izquierdo y podemos ocasionar un accidente. Mientras que vayan viendo de que la avanza, ¿sabes? Un ratito, ¿verdad? Un ratito afuera y un ratito adentro. Que no se vaya haciendo aburrido de ir todo el rato en la cabina. Y aquí nos podemos dar el lujo de que podemos ir viendo el camión por afuera y por adentro. Y eso es lo chido. Ay, para que lo vayan viendo de aquel lado. Vámonos a la cabina de nuevo. Fíjense que todos estos paisajes me gustan. ¿Cómo es que uno puede recorrer las carreteras virtualmente, verdad? Sin necesidad de estar manejando de verdad. Mira, ya llegamos aquí a Nacosari. Ya llegamos aquí a Nacosari y andamos pasando aquí por Nacosari. Por todos los estados acá de Parachihuahua. Para toda la sierra. En sí creo que la vamos bajando. O subiendo, ya no sé. Pero vamos por todas estas carreteras. Casi como si fueran libres. Como si fuera la libre. Poblado próximo, dice por ahí. Ahí las... ¿Cómo se llama? Los letreros que van diciendo la velocidad. Y que, ojito por aquí. Porque se pueden caer piedras. Así que hay que tener cuidadito. Ojo por ahí que ya estás poblado próximo. Regresamos a una velocidad. Y ya llegamos a poblado. Vamos a irnos en la séptima. Y ya llegamos a poblado. Y le queremos ocasionar accidentes. Era un W900 sin tunear. Y el mío todo tuneadote. ¿Ya lo vieron? Así de fábrica. Y como lo trae uno después. Como lo modifica uno. Has descubierto el mirador. Dice por ahí. Vámonos, 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 vámonos. Apágale el freno de motor. Apágale el freno de motor. Vámonos con cuidado. Miren, les voy a sacar. Les voy a sacar el dron aquí de este lado. Voy a vender mis intermitentes. Me voy a meter de este lado. Y les voy a sacar el dron. Para echarles unas tomas de aquí de. Aquí cerca de Nakosari. Para los que se anden por aquí por Nakosari. Ahí les voy a echar unas tomas con el dron. Ay, para que vean las tomas con el dron. Vamos a acomodar por aquí así. Ahí así. Nada más que se acomode. Ahí así. No, falta, falta un poquito. Ahí así, ahí así. Y vamos a echarnos unas tomas con el dron. Espérenme. Ahí sí. Ahí les va las tomas con el dron. Oye, ¿a qué lado? ¿Ya vieron la carga de aquel lado? Nakosari de García. Dice por ahí. Ven nomás. Chulada con el dron, eh. Todo por el dron. Vamos a verlo. Ah, caray. Un trailer. Ah, no, ya, ya. Nakosari. Ahí está, ya cargó. Ahí está, ahí está. Un vagón iba a ir flotando. Mira la carga de ahí. La carga de por ahí. Ya la vieron, irala. Vámonos. Listo. Ya le sacamos el dron para echarles las tomas épicas de aquí de Nakosari. Vámonos, vámonos, bandita. Que tenemos que entregar este show y es hoy. Uy, apagó el freno de motor. Está la Raptor zona. Que nos dejen pasar, que nos dejen pasar. Ahí está, ahí está, después de esta, después de esta. Vámonos. Eso, papá. Vámonos. Vamos a quitar las intermitentes y vámonos de nuevo. Eso. Andamos bien de gasolina, andamos bien de todo. Al rato nos paramos allá a cachimbear. Nos paramos a echar una cachimbiada por ahí. Mientras, vámonos dándole. Nada de aguas por ahí. Uy, frenazo de motor aquí. Ahí está. Perfectísimo. Fíjense que yo, ya estando aquí, respeto mucho el jale de los traileros. Si está pesado y es desvelada tras desvelada y si... No es cualquier cosa, compa. No es cualquier cosa. A ver, nos vamos, nos vamos. Es subida. Vamos a regresarle a la séptima. A la séptima le regresamos. Pues se vienen las curbonas. Luego aquí se viene la curva cerradísima. Ojito por aquí, ojito por aquí. Ahí le voy, patrullón. Ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy. Ahí está. Perfectísimo. Vamos a checar el... El espejo falso por ahí. El remolque de atrás. Pero va bien, va bien, va bien. Vamos a checar el teclado. No, todo bien, todo bien. Metemos la 10. Ahí está. Vámonos. Ojito que subida, ojito que subida. Ahí vienen las curbonas, eh. Ojito con las curbonas. Los alcanzo rápido, eh. Hasta eso. Siento que los pierdo, que me atraso mucho por ir lento, pero no. Todo lo contrario, ya los alcancé. Mira, aquí dice adelante que no rebasemos. Aguas, no se mete a veces la velocidad, como que falla el pedal. Oye, el turbote. El turbote, ¿se lo oyen? El turbo. Su coche es bien hermoso. Vámonos, vámonos. ¿A qué hora son? Ya ni veo a qué hora son. A ver. Ahí está. La 1.21 de la tarde. Está bien, está bien. Esto es temprano. Es temprano. Todavía es temprano este son. Ahí le voy orillando. Para que no me invada carrera izquierda. El segundo remolque. Que es el que a veces se invaden. Ahí está. Vamos a poner otra rolita, amigos. Denme chance. Y vámonos con esas. Vámonos con esas. Gira con el remolque de atrás. Va bien. ¿Se escucha la radio? No sé si se escucha bien la radio, pero... Como quiera este video lo voy a hacer. Lo voy a utilizar para prueba. A ver qué tal va la calidad y qué tal va todo, ¿verdad? Así que... Ahí me comentan y me dejan en los comentarios. ¿Qué tal se escucha todo, va? Voz. Audio del troque. Audio del micrófono. Todo, todo, todo. Ahí me lo echan en los comentarios. Ojito por ahí. Me voy aventando aquí por la orilla para no invadir. Ya saben, carrera izquierda. Bajadita. Uy, el autobús no, 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 compa. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya le pisó, ya le pisó. Hombre, te digo que... Se desesperó hasta que yo iba llegando. Casi se incorporó el compa. Pensé que no se iba a incorporar. Y incorporar. Y pues le iba a... Le iba a pisar para... Para yo pasarlo. A la no, si se incorporó ya cuando estoy bien cerca. Se pasa de lanza. Se pasa de lanza el compa. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Puente calabazas. Puente calabazas. Ojo, 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 ojo el tren. No hay intermitentes. Que por aquí se acerca el tren. Los clochazos, que se avienta uno aquí. Para echarse la transmisión. ¿Cómo no? Esqueda, dice por ahí. Uy, ojo, ojo, ojo. Con el tope, ojo, con el tope. Uy, lo frené mucho, lo frené mucho. Tengo que bajar la sensibilidad del freno, eh. Está muy alta. Ahí está. Que pasen las vaquitas tranquilas. Ahí está. Perfectísimo. Ya quitamos las intermitentes. Y nos aventamos. La corbona de aquí adelante. Otra de vías por aquí. Aquí enfrente. Les echamos ahí los 00. Para que hagan cuidado. Nos abrimos. Chao, la respectiva. Ah, brigada. Y se viene zona de tope. Ojito. Ah, mira, aquí hay una para cachimba. Aquí hay una para comer. Cabremos, cabremos por ahí. ¿Será que cabremos? Cálmese, compa. Cálmese, compa. Que voy pasando los topes. Desesperados. Uy, mira, ahí podemos comer, pero... Todavía no podemos... Todos nos podemos para aquí adelante. Y luego están desesperados. Soylo, 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 soylo. Te digo, desesperados. Ahí está. Ah, bajamos el topecirrin. Dámonos con cuidado, con cuidado. No, nos podemos parar por aquí, compas. Quisiera pararme echarme la cachimbiada, pero no puedo, no puedo. ¿Qué impita? ¿Cómo molestan? Allá, allá adelante hay una patrullona, ¿no? Hombre, olvídate. Con cuidado. El tope de atrás. La zona de todo PC. Ojito, dice por ahí que les pasemos. Que comamos acá. Dice aquel joven Axo de acá. Ríbalo, irá, irá, irá. Ríbalo. Chicos, vamos ahí. Es el joven Axo de por ahí. Uy, ve nomás. Ve nomás ese clásico. ¿Qué es lo que? Uh, papá, belleza. Y en rojo, ¿eh? Qué buen color, qué buen color. Ahí están los... Los de la patrulla. ¿Qué son? Ah, son los... Son militares, ¿no? Son militares, irá, los... Ahí está. Vamos al tope de ahí. Y ahí, ahí está. Míralo el viejón. Ahí anda el viejón, míralo. Hombre. Ay, ojo con los... Con los militares, ¿eh? Ojito por ahí. Vámonos. Ahí está. Quitamos los 0-0. Uy, 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 uy. Ojito por aquí, ojito por aquí. Ya no apliqué los 0-0. Porque como ya venimos a velocidad, pues ya. Por lo menos que se paren y se den cuenta, ¿verdad? Yo les apliqué los 0-0 cuando venían un poquito más rápido. Ahí ya atrásito. Que tuvieran cuidado. Vamos. Ahí se le compitamos. Ahí ya, guasallabas. Ánchale velocidad. Que cabrón andamos tranquilos. Hoy no. Ojo con las curvas. Quiero meter velocidad y vienen curvas, tú. Ándale, ahorita. Ándale, ahorita, ahorita, ahorita. Uy, lagazo, lagazo, lagazo. Abas, abas, abas. Porque como están cargando las cosas del mapa, de repente se avientan sus lagazos. Uy, se está. Creo que ya cargó, creo. Espera y sí. Vamos a dar la vuelta zona por aquí así. Vamos marcando de una vez la vuelta. Y nos vamos frenando por ahí. Uy, uy, lagazo, lagazo. No viene nadie, no viene nadie. Vámonos. Como quiera no venía nadie. Vámonos. A veces ya no sé si eso es del juego o del mapa. Vamos pasando por Agua Prieta. Y ya son las cuatro y media, eh. De volada se fue el tiempo. De volada, de volada se fue el tiempo, eh, aquí. Ahí nos van rebasando todo el club de motos. Hasta el tren ahí va también. Vamos. Estamos llegando aquí a Agua Prieta. Abaz, 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 abaz. Epa, epa, epa. Con estos vatos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uy, ¿qué onda con ese compa? ¿Qué onda con esos compas? Ahí quito los 0-0. Me frenaba muy bien seco, eh. ¿Sabes qué pasó ahí? Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Epa, epa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se frenan? Y ya no pasa, ira. ¿Pero por qué se frenan? ¿Se frenan de la nada? ¿Sí los dieron? Vamos a esperar que se ponga verde. Y nos vamos. Aquí era es todo derecho, ¿verdad? Sí, es todo derecho. Ahí está, nos vamos. La avenida es zona centro. Jarros o Jarros, Chihuahua. Y decía ahí desde arriba. No le alcanzó a leer muy bien. Que no se, como que no se cargue. Ponme el verde, ponme el verde. Eso, pues vámonos. Uy, ojito por aquí. Creo que voy a tener que... Sí. Voy a tener que aplicar la de... Meterme para acá. Me voy a meter ahorita. Ahí está, me meto, ahí está, me meto. Ahorita me voy a meter. Como quiera ya se paró la patrullona ahí atrás. Verge. Pues bueno, aprovechamos, ¿no? Aprovechamos mejor. Ahí está. Mejor aprovechar. Abajito por aquí. Sandro rojo. Ponte en verde, ponte en verde, ponte en verde. No, es vuelta. Vamos a aprovechar. Uy, no. Ahí está. Es vuelta aquí más adelante. Es vuelta aquí. Creo que no es vuelta hasta allá. Es vuelta hasta allá, es vuelta hasta allá. Espera que se ponga verde y ahorita le vamos. Ahí está. Vámonos. Uy, he sacado el lag. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¡Ojo! Se me metió de golpe. ¿Ustedes vieron? No, hombre, compa. ¿Cómo se te ocurre meterse a ti así de golpe? No te digo. ¿Ustedes vieron, eh? Quedó grabado ahí. Se metió de golpe. Yo venía bien en mi carril. El compa se metió ahí en seco, fresco. No, compa. Eso no se hace. Eso no se hace, coleguilla. Con permiso, chavo. No ande siendo ese tipo de cosas. ¿Cómo se va a meter así en seco de la nada, compa? ¿Qué le pasa? ¿Usted cree que frenó como carro o qué? ¿Vas a ver pasar o no? Sí vieron que le pisan de repente. Como que de repente se aceleran bien, canijo. Uy, banquetazo, banquetazo. No. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué tal? Los 0-0 y vámonos. Uy, aquí no está cargando el tema del mapa. ¿Qué onda? Ahí está. Ya cargó, ya cargó. Llegamos llegando a este lado. Nosotros vamos a entrar aquí. Aquí mero, papá. Aquí nos vamos a abrir lo más posible. Ajito, ajito, ahí. Solo troques. Ahí está. Vamos entrando al área de exportación aguas. Donde nos piden la visa, chavos. Voy un poquito más adelante. Ahí está. Dice, bienvenidos a Estados Unidos, por favor. Danos tus documentos. Revisando la documentación. A ver. Ahí está. Bienvenidos a Estados Unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Traemos todo bien. Traemos todo excelente. Sin ningún problema. Así que pasamos a toda Mouser. Perfectísimo. Nos salimos de este lado. Uy, tenemos que pesar. ¿Dónde, dónde pesamos? ¿Pero dónde? Aunque no sé adentro, con eso tengo. Ah, ya vi dónde, ya vi dónde, ya vi dónde. No la había visto, estoy muy ciego. Voy a aplicar esta. Uy, hoy lo más, la rolita. Me la pusieron bien complicada, eh. A ver si no pega mi remolca ahí atrás. Ya no creo. A ver, ahí voy. Ahí me dice que me pare. Vamos a pesar. Ahí está. Peso 32. Traemos 32 toneladas de vaquitas, eh. 32 toneladas de vaquitas. Así que vámonos, vámonos. Ojito por ahí, revisamos qué pasamos. En efecto, en efecto, vámonos. Uy, accidente. Accidente. Es que los motociclistas aquí son... Aquí son bien frescos a los motociclistas, eh. Los motociclistas son bien frescos. Se avientan bien en seco. Aplicamos los 00. Otro accidente. Otros accidentes. No te digo puros accidentes de motociclistas. Vamos a aventar nosotros por aquí, por la orilla. Y luego el de la federal, eh. Ojo. Y luego el de la federal. Vamos a aventarnos nosotros. Ahí con cuidado, eh. Uy. Quitamos los 00. Y metemos la direccional. Esperamos la vuelta, zona. Pensar. Ay, así. Aquí ya traemos direccional. Ahorita, en cuanto se ponga verde, le damos... Le damos queso. Le damos matar y le dieron... Muy bien, maldita. Espero que los que se estén quedando hasta ahorita, pues les esté gustando el directo, les esté... El directo. El video, perdón. Les esté pareciendo excelente. Y que disfruten de los paisajes de American Truck, ¿verdad? Si les gusta así, ya saben, déjenle like. Compártanlo ahí, para que llegue a más fandita. Compártanlo, dejen su likeazo, ya se las saben. Y todas esas rolas del YouTube. O sea, rolas, esas cosas del YouTube. Ya no sé ni qué digo a veces. Todas las cosas del YouTube ahí. Déjense like, compartan. Estos ya saben, lo básico. Y hay muchos thank yous por estar aquí. Otra. Opa, ¿por qué? ¿Dónde aquí? Uh, 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 uh. Aquí, 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 aquí. Otra. ¿Pero por qué? Me acaban de revisar. Me acaban de revisar. Pues ábrame. Ya me revisaron dos veces. Uy, le pasé rozando al troque. Ya me revisaron dos veces. A ver. Ahí está. Nos aventamos la maniobrada de este lado. Checamos el remolque. Todo bien, todo bien. Ahora lo acomodamos. Ahí, el compito de adelante. Muy bien, dice que ya me revisó. Está bien. Otra vez traes 32 toneladas. Muy bien, no las has cambiado. Me pasa de lanza. Uy, ese clechazo, loco. Me voy a echar la transmisión, ¿eh? Para cómo voy. Ahí andan regañando a ese colega. ¿De qué le andarán diciendo, eh? ¿Qué le andarán diciendo a ese coleguilla? ¿Le andarán diciendo algo o qué? Vamos a dejar de estar chismosos y vámonos con el viaje. Vámonos con el viaje, señor. Sí, vamos con el viaje. Checamos que por acá se sale, ¿verdad? Se sale por donde mismo, ¿verdad? Sí. Creo que me metí al revés, ¿eh? Creo me metí al revés. Pero es que no tenía... No tenía mucha viada por ahí. No tenía muchísima viada por ahí. Iba a chocar con mi remolque. Pues tengo que meterlo aquí luego, luego. Pues no. Ok, le espetamos. Que nos abran. Hoy nomás. Las rolitas, ¿eh? Las rolitas. Vemos por ahí. Echamos el ojaxo. Ahí aguas, ahí aguas. No viene nadie, ¿verdad? No viene nadie, no viene nadie. Vámonos. Ahí está, no viene nadie. Vámonos. Todo derecho. Activa el freno de motor y vámonos. Ahora sí, continuamos con el viaje tranquilo. Y tú me correspondí. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya está en verde. Ah, no era la flecha. Vámonos, ahora sí. Vámonos, ahora sí. La cuarta. Ahí a la séptima. Y vámonos. Ahí está. Uy, ojito, 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 ojito. Vamos a meterle direccional de una vez a la puerquesía. Y vámonos a los pixeleados. Ya se está haciendo de tardecita, eh. Ya son las 6.22 aquí en el juego. 6.22 aquí en el juego, ojito. Y tú me correspondías. ¿Qué dice por ahí? Uy, uy, ojo con el colega, ojo con el colega. Vámonos. Vámonos. W dice por ahí. La incorporación no está allá, ¿verdad? ¿O es aquí? No, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Ahí aguas con el remolque, el segundo. Vamos con las motos, porque las motos andan bien toscas. Vámonos, bandita. Excelente, excelente. Desde las zonas de una vez. Traemos xenón, eh. Le metimos xenón al troque. Vamos a posarnos de este lado. Traigo altas, no, ¿verdad? Es que se traigo altas. Ahí está, sí, sí trae altas. Ya decía yo. Uy, 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 uy. Ojito, 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 ojito. Algo pasó ahí, algo pasó ahí. Uh, ojito, que algo pasó por ahí. Aguas. Aguas, 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 aguas. Ahí, aguas, ahí. Tenemos que dar la vueltezona. Sí, de hecho, sí. Tenemos que dar la vuelta, zona. Ojo con el autobús. Ojo con el autobús. ¿Qué pasa? Sí pasa, sí pasa. Tenemos que dar la vuelta aquí, lo, lo. Híjole, híjole. No digas que no pasas ahí, Volvo. Uh, ven que no pasa por ahí, mi compa, el Volvo. ¿Le exageran mucho? Íralo, ir al autobús. Al autobús, íralo. Ya no va a pasar, compa. Cuanto que no pasa. Hombre, compa, ¿cómo así? Es que, ¿para qué me pegas autobús? ¿Cómo se le ocurre pegarme el autobús? ¿En qué está pensando? ¿En qué anda pensando, colega? Anda tragando y... Y no comida, anda tragando otra cosa. Anda, desciende eso. Un poquito por ahí con el revuelco de atrás. Que estaba bien cerrada esa, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Todo bien. Creo que tenemos que ir por aquí. Por aquí nos metemos. Ah, es que aquí está el accidente. Es que me metí, me metí donde está el accidente. Creo que ya la regué, compas. Y de hecho me metí en contra. Sí, la regué, me metí en contra. Me metí en contra valiéndome chato. Dejen ver qué puedo hacer. Ya la regué aquí, Don Berch. Ah, pues me voy a pasar por acá, de hecho. Ni modo. Y la regué bien feo, compas. La regué bien feo, Don Berch. Pero es que me iba a mandar rodear muy... No sé por qué no solamente me dio la vuelta ahí. ¿Por qué no hay paso por ahí? La regué bien gacho, ¿eh? La regué bien gacho ahí. Vámonos dándole, vámonos dándole. La regué bien feo ahí. Pero bueno. Lo bueno es que había un paso ahí por aquel ladito. Si no, olvídate. Chulada de freno de motor, ¿eh? Chulada de freno de motor. Vámonos. Voy a marcar la vuelta, ¿sí? A la izquierda, ¿eh? Ya vas, ya vas. Con aquí ya vas. Uy, ya le pegó al autobús, híralo. No, hombre. Te digo que para ver si son unos cracks. Para ver si son unos cracks, te digo. Ahora tenemos honros. Ahí. Vamos a poner... ¿Qué ponemos? Ahí está. Hielo, 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 hielo. No, hombre, te digo. Ahí va el pelear. Le va a pegar de nuevo. ¿Cuánto que le pega de nuevo? Ya le pegó otra vez, híralo. Ay, compita. Ay, no, este compa, de veras. No te digo. Yo voy a aprovechar para abrirme de una vez. Voy a aprovechar para abrirme hasta acá. Porque como traigo doble... A ver si me voy a abrir todo lo que pueda. Ay, el compa este, no te digo. Voy a abrir lo necesario para poder dar la vuelta. Ahora. Bueno, ahora parece el disco rayado. Oilo, 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 parece el disco rayado. De hecho, nosotros alcanzamos a meternos, mira. Ahí se quedó esa compa. No supo maniobrarle. No supo aventarse la maniobrada del compa. Y ahora nosotros. Vamos llegando aquí a Sierra Vista, compitas. Vamos llegando aquí a Sierra Vista. Ok, vamos. la red ahora ahora al mochi y ando llevándome a la a la policía de por acá ya me ando llevando compa ya me iban deudar tan temprano y andamos por cierravista cuánto nos salta para la rutita para completar la rutita estamos a nada ya estamos sanadita estamos sanadita en apago mis mis altas aguas por ahí vamos a poner el retrovisor ahí ojo ahí está 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 era canda el poderoso suro hasta canda el poderosísimo suro ahí está hasta aquí hicimos compitas excelente aquí les voy a invadir un poquito los dos carriles y ahora sí ya me voy en éste vámonos esto me voy a tener que frenarme estás oyendo inútil estás oyendo inútil este compita en medio de dos trailers ya estamos sanadita de llegar casi casi nada de llegar ahí está verde 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 vámonos 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 cierro échale papá échale avancen avancen no me acelero mucho porque luego uno se les duerme irálos a pesar de que está en verde irálos como que se frena como que no sé la inteligencia artificial de american está muy muy inmensa está en verde y estaban pasando unos y luego otros los unos y los otros en vez de verde se pasan todos de golpe se ponen verde y se pasan unos se frenan otros se pasan esos se pasan otros se frenan otros como que se la llevan de uno en uno están bien raros uy 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 la moto la moto la moto me anda llevando la moto vámonos 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 verde mira fíjate lo voy a dejar aquí para que lo veas lo voy a dejar aquí para que veas verde se pasan unos ahí está ahora sí se pasaron todos mira creo que quieren que les eche un vistazo verdad como que los vea y que se pasen todos como que se pasen todos ahí y hay mucho tráfico eh demasiado demasiado tráfico el helicóptero con el freyliner de que lado un copetudo hay un copetudo de que lado voy a llevar aquí como que cuando se activo la cámara de la de la de la cabina como cuando activo la cámara de la cabina como que se medio traban ahí como que quieren pasar y no quieren pasar algunos se pasan otros se frenan algunos se pasan otros se frenan ahí está ahí está a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta aquí está este carril solamente para que no pegue mi remolque llámanos Vámonos, 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 ahora sí. Vamos a cambiar la radio, ¿no? Vamos con esas. Vamos con esas. Ahí está, vámonos. Vámonos chiquitín. Agarramos autopista de nuevo después de todo lo que pasamos ahí atrás, ¿eh? Después de todo el desmouser de atrás. Vámonos. 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 O sea que todos sí se fueron después de todo derecho. Ninguno dio vuelta. Nipex. No venía nadie. Súbelo, 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 súbelo. Como quiera no venía nadie. Pásale, 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 colegancia, pásale, colegancia. Y ahorita me dejas pasar a mí. Y ahí viene un confetudo. Ah, no, no es un confetudo. Vamos a ver qué pasa la banda y nosotros nos damos. Aquí vienen varios, ¿eh? Vienen, vienen varios. Ahí se ve por el retrovisor. A ver de aquel lado. Vamos a tener que aventar porque aquí no va a dejar pasar. Esto es todo. Después este, después este, después este. Vamos. puros clochazos ahí según se le activó la direccional no, no, ya le echamos el claxoneada y hámonos otra visor falso nos pasamos de aquel lado aquí lo malo es que no se puede aplicar que cuando ya te pasen te abierten las luces para que ya te puedas incorporar, porque son los camiones los camineros en la vida real traileros en la vida real bueno, no sé si todos pero sé que algunos avientan las luces para que te incorpores así como este que se acaba de incorporar aquí adelante te avientan las luces entonces ahí sabes que ya te puedes incorporar me pareciste, ya se frenó ¿por qué le baja la velocidad de la nada? de hecho no o sea es que me voy a ir en el de alta me voy a ir en el de alta porque mira ya se pasó el de alta otra vez vámonos, vámonos, vámonos que se viene recta ya nada más para llegar allá a Santa Teresa vámonos de nuevo por acá a la derecha nos encontramos aquí a la derecha llámonos en el carril de baja en el de alta no tenemos nada que hacer nos vamos rebasando aquí como la moto como la moto que nos va pasando algún día voy a meter el volante adentro de la cabina para que se vea más entretenido que lleva ahí el volante aquí en la que se vea, ¿verdad? que vaya a hacer la captura como si fuéramos adentro de la cabina vámonos que ya agarramos toda la recta ya es lo último, ya es lo último dale like si llegaste hasta esta parte dale me gusta si llegaste hasta esta parte si llegaste hasta esta recta donde ya está un poquito ya más casi por llegar dale likeazo y comenta comenta el pinga es la onda si llegaste hasta esta parte comenta el pinga es la onda el pinga se la rifa jajaja ya saben, dejen eso el de Castro compartan todo, todo lo que hace aquí en YouTube muchas gracias por estar aquí, ¿no? muchísimas, muchísimas gracias gracias a los que se andan quedando por ahí vámonos a este lado no te pases, no te pases ahí aventamos las luces aventamos las luces vámonos rebasando a todos rebasando, rebasando a todos hay que no se meta porque no luego me la ando llevando me podré meter me podré meter ya me puedo meter listo nuevo México dice por ahí epa 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 para andar leyendo el letrero ojo por aquí ojo por aquí ojo por aquí ojo por aquí nos quedamos ahí en la 14 pero sí, métele me espera que no se meta la velocidad que el clutch no hace su reacción el pedal del clutch no hace su reacción uy, información de ah, pero está en verde podemos pasar, podemos pasar como quiera cuando se ganece el botoncito verde es que ya no nos tienen que revisar porque ya nos revisaron dos veces allá en el inicio luego, luego metiéndolo nos revisaron de volada entonces ya como quiera ya nos revisaron ya saben que traemos 32 toneladas entonces ya no hay ningún problema ya no hay ningún problema ya nos revisaron ya vamos todo bien ya vamos todo bien epa en cuanto me pide el cambio se lo pongo ahorita no me lo está pidiendo así que tranquilo en cuanto ya me exhibe su cambio ya le meto el cambio pero ahorita por lo menos por lo mientras no me está pidiendo nada así que vamos bien ya se incorpora el autobús ya vamos aventando las altas de que vamos a pasar para que no se no se pasen porque a veces como que la inteligencia artificial suele suele aventar los carros hacia la alta y no tienen a nadie quien rebasar es muy raro como que está muy mal eso de la inteligencia artificial porque como que avienta los camiones ya sea camiones autobuses y no tiene que rebasar a nadie simplemente lo avienta porque porque puede entonces pues no 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 está chido eso eso de las tomas desde afuera que vayan viendo todo ahí como se ve pura belleza nomás todo derecho todavía todo derecho viene nadie no viene nadie donde siento tomas y no se si viene alguien para que vean el truque de noche como se ve el perrón se ve chido ¿no? vamos a irnos vamos a irnos afuera de la cadena que se vaya viendo todo el truque vamos a activar el mapa es todo derecho todavía si es todo derecho todavía si me quedo cayendo es para que disfruten todo el paisaje que van viendo digo que se vaya viendo ¿no? se va viendo todo el truque de noche ya me llegamos ya me lo llegamos ya me lo hacemos la entrega la entrega ya está a nadita a nadita y hago el cambio de luces que se aviente como que ahora no viene nadie el torton se volvió a regresar las cruces estamos llegando aquí a las cruces se volvió a regresar y hasta que se viera me la meter oh Gracias por ver el video 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 Gracias por estar aquí Muchísimas, muchísimas gracias Los veré en otro próximo video Por el momento Muchísimas, muchísimas gracias Dejen el me gusta Dejen todo, todo, todo Para continuar con estas rutas Y continuar subiendo más Más contenido De rutas de México Y carreteras de todo tipo Ahí si les gusta, acuérdense Interactuar muy bien con el video Y dejarme ahí en los comentarios Qué tipo de troque les gustaría que trajera Cargas y lo que ustedes Con lo que ustedes les gusten, ¿verdad? Hay para complacer y entretenerlos Gracias a todos Y espero haya sido de su agrado Este video Muchísimas gracias Nos vemos Bye, bye Se me cuidan Hasta la próxima Bye